Sobreviviendo no me he caído, ¿eh? Buenos días. ¡Viva! ¡Viva! ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! Bueno, vamos a hablar un poquito. ¡Viva Isidro! Aquí hay otro. A ver, ¿quién me cuenta quién ha hecho esta carreta? Esta carreta la han hecho los primos de Cristina, los chajeros. Es donar desde hace un montón de tiempo, por lo visto, lo ha donado un tío de Cristina. Para ellos todos. ¿Y quién me puede contar la historia? A ver. Cuénteme la historia de esta carreta. La historia de esta carreta. ¿De dónde viene? Pues de aquí, de toda la vida. ¿Cuántos años llevamos viniendo a la romería? Por lo menos, por lo menos, pues cinco. Yo que sepa, yo por lo menos cinco o seis seguidos. ¿Y cómo se presenta este día? Muy bien. Acompañada de la familia, de los amigos. De mi hija, y de mi hermano y de mi nieto. Y de toda la familia, que somos casi dos familias. Porque una porque se ha casado con un primo, otra porque se ha casado con una hermana y tanto familia. Y acompañada del pueblo que hoy se ha volcado aquí en las calles. Bueno, ¿qué planes tenemos para hoy? ¿De qué tenemos? ¿Qué planes? Los planes. Pasarlo lo mejor que podamos. Eso sobre todo. Eso sobre todo. Y a echar el día bueno y no acordarse de nada malo. Todo bueno. Y luego, cuando llegamos allá al merendero. A comer. ¿Qué vamos a comer? Pues mira, yo he echado un salmorejo con su jamón y su huevo. Y luego he hecho una buena tortilla de patata. Y otros llevan otra cosa y luego después lo caigan quizás. Salmorejo y tortilla, más cordobés no puede ser. Hombre, más cordobés no puede ser, no. Aquí nos ofrecen jamoncitos. ¿Cómo ha salido el jamoncito? El jamón está fenómeno. Está, vamos, para lo que nos ha costado, fenómeno. ¡Viva! 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 Yo no me puedo quejar, que aquí me están acogiendo todos muy bien. Hay aquí muy buen ambiente, muy buena gente. ¿Cómo se consigue esto? Pues esto va a pasar de muchos años, hija. Muchos años todos juntos y al final pues la cosa va saliendo. ¿Llevamos muchos años? Yo ya llevo más de 30, o sea que imagínate. Tú me tienes estudio, te explica bien, habla. Imagínate si ya llevamos años en esto. Y sacando gente joven. Aquí a los más joventitos también hay que apuntarlo, ¿verdad? Lo tenemos de todas las edades. Recién nacido como aquel, que fíjate. Hasta Enrique Caballi Montao, que tiene 70 y tantos años. Montao Caballo. ¿Qué es lo que más gusta de la romería? Pues, hombre, yo la verdad que la disfruto desde que empezamos a la carreta hasta que terminamos. O sea que todo en general. Porque en la romería hay que disfrutarla desde el principio hasta el final. Díguez. Porque no se puede decir me gusta más una cosa que otra. Bueno, ya. Nos gusta ir a la romería. ¿Y por qué el nombre de Siempre Contigo? Pues, por eso mismo. Porque llevamos muchos años yendo con San Isidro. Pues, por eso era decir Siempre Contigo. Qué mejor nombre para definirlo. Claro. Este año hemos creído que era un nombre apropiado. Siempre buscamos alguna relación que tenga que ver algo con San Isidro y con la romería. Pues, muchas gracias. Que lo pasen muy bien y disfruten del día. Vale, vosotros. Mira, aquí tenemos a un pequeño Isidro que hoy también es su día. Mira, que te van a felicitar. Hola, guapo. Que te van a felicitar. Qué diferencia, ¿eh? Allá en los supermercados y hoy aquí en San Isidro, ¿eh? Aquí la llevamos todos. Le da vergüenza al pequeño. Este te viene a felicitar. Aquí hay que con la experiencia. Bueno, yo creo que lo viven de nuevo. Mi nene lleva dos días detrás de San Isidro, vamos, acostándola a las nueve porque decía que me vayas a tu santo, ¿eh? A dormir. Loco perdido. Y ahora le da vergüenza. ¿No quieres ver? ¿A la vergüenza? Hay que ver. Bueno, que pasen un buen día. Gracias. Gracias. Bueno, estamos con un Isidro que pertenece a la carreta, siempre contigo. Felicidades. Muchas gracias. Y pertenecemos a una familia de caballistas, ¿verdad? Pues sí, pues sí. Y pretendemos que las generaciones que vienen de atrás, pues que sigan con la tradición. Que no se pierda. Que no se pierda. Porque esto es de lo más bonito que hay en esta fiesta y tenemos que seguir con esto. ¿Cuánto estáis en esta carreta? Pues normalmente entre 45, 55 estamos siempre. Que no vaya aburrido. No, eso nunca. Por eso la hicimos grande. ¿Qué es lo que más gusta de la romería? Pues el paseo. El paseo este por el pueblo es de los mejorcitos que hay. Se disfruta de minuto a minuto. Siempre vas saludando a los amigos, vas convidándolos, vas, en fin. Y todo el mundo te saluda y te gusta ver el ambiente que se forma en la carreta. Vas bailando, vas cantando. Exactamente. Ahora cuando llegamos allí a la plaza del ayuntamiento, pues ahora se bajan todos a bailar y en fin. Y lo que más nos gusta es el paseo. Luego allí también, pero el paseo esto, que no nos lo quiten. Porque lo paséis muy bien. Muy bien, muchas gracias. A vosotros. Juan Calero. Buenas. ¿Cómo vive la romería? Pues nada, bien, como todo el mundo, ¿no? Para levantarse tempranito, para eso, para tener estos días de romería hoy y disfrutarlo, que bastantes penas hay. Disfrutar con los amigos, la familia. Eso es lo importante, con la familia, con los amigos y hasta que el cuerpo aguante. Para que lo paséis muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que más gusta de la romería? Hacer las carrujas, verlas correr, subirnos en ellas. ¿De dónde vienes? ¿De dónde eres? Una niña que me hacía. Cataluña. De Cataluña. ¿Tú no eres de aquí, de Villa de Río? No. ¿Y qué te gusta a ti? La romería ahí viene aquí a disfrutar, la verdad. Sí. Bueno, vamos a hablar con los papás. Os tenemos aquí a todos. Le da vergüenza. Da vergüenza, da vergüenza. A los nenes, pregúntale a los nenes. Estefanía. Mira, esta es la de la... Buenas. ¿Cómo habéis montado esta carreta? Porque vemos que tienen mucho trabajo. Muchísimo trabajo, muchos días de trabajo. Ya los últimos días ya no podíamos correr más, así que ya se ha quedado así como se ha podido quedar. Se ha quedado muy mona. ¿Sí? ¿De verdad? De verdad. A ver si ganamos el premio, el primer premio como la otra vez. La otra vez lo ganamos y nos lo quitaron. Uy. ¿Cómo vamos a disfrutar este día? Pues, al máximo. ¿Al máximo? Eso es... No sé. Ahora nos vamos, cuando terminamos el desfile, nos vamos de Perol allí con toda la familia, con todo el pueblo. Todos los amigos. Y muy bien. ¿Qué es lo que más gusta de la romería? Lo que más nos gusta... San Isidro. Por supuesto. Eso es... Hay que volcarse al máximo con el pueblo, ¿verdad? Claro, claro. Si no nos volcamos con el pueblo, con las fiestas de aquí, del pueblo, entonces se pierde todo. Se pierde. ¿Cuánto tiempo llevamos viniendo a la romería? Haciendo carreta llevamos cinco años. Y viniendo a la romería desde siempre. ¿Desde chiquitillas? Siempre, siempre. Siempre que hemos podido y esto ha estado bien, lo hemos hecho. Pues por muchos años más, que lo paséis muy bien. Gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Decidnos adiós. Adiós. ¡Viva! Vamos con la siguiente carreta. Esta carreta se llama Un Año Más, porque Un Año Más estamos aquí acompañando a nuestra patrón de Villa del Río. Buenos días, familia. Buenos días. Un año más aquí en la romería, ¿verdad? Hola. A ver quién se decide hablarme. El presidente, ¿dónde está? Está Maríose, ¿dónde está? ¡Maríose! Bueno, me lo cuentas tú. ¿Cómo veis montada esta carreta? ¿Cuánto tiempo os ha llevado? Bueno, ha llevado dos fines de semana, más o menos. Como ya la tenemos de todos los años preparada. Nada más que llegáis por el tordo y ya está. ¿Cuánto tiempo lleváis participando en la romería? Pues llevamos, Maríose, ¿cuántos años llevamos ya? ¿Cinco o seis años, no? ¿Siete años? ¿Siete años llevamos? ¿Siete años? Hay que participar en los eventos que realiza el pueblo y sobre todo en estas fiestas. Vale, pero yo voy a mandar ya, ya que me han puesto el micrófono, a ver si el año que viene puede ser en sábado. ¿Están donde anda esa opción? Eso, para que haya más gente todavía. Para que vengan los que están fuera, los estudiantes, la monedilla. Los estudiantes, trabajadores que estén fuera, exactamente. Porque hay gente, pero se nota, que ahora que no, se nota que hay más gente. Aún así está el pueblo muy participativo. Se ha participado, como siempre, todos los años. ¿Cuántos estáis aquí en esta carreta? Pues aquí estaremos, ¿cuántos? ¿Personas? ¿20? ¿Cuáles son los planes de hoy? Aparte de pasarlos muy bien. Pues, ¿qué quieres que te diga lo de todos los años? Pues pasárnoslo bien y beber y bailar y ya está. Y mañana Dios dirá. Y luego en el merendero que han hecho nuevo nos vamos de perol, ¿verdad? Hombre, claro, allí nuestro perolito, nuestro arroz y nuestra plancha. ¿Qué es lo que más gusta de la romería? El ambiente, ¿eh? El ambiente. Hay que aprovecharlo al máximo. Además que sí, aunque sea miércoles. Además el año que viene puede estar en sábado, porque la gente que estudia afuera y trabaja, pues no puede disfrutar de este día. Aún así vamos a disfrutar este día al máximo. Sí. Para que lo paséis muy bien. Vale, gracias. Hasta luego. Adiós. Una cervecita. Una cervecita. Una cervecita. Una cervecita. Ahora voy. Muchas gracias. A vosotros. ¿Cómo me cuida el pueblo, eh? Ay, 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 que no farte. Arráncate con alguien. ¿Vas a cantar? No, me cae. A ver. Luego esta tarde allí. Luego... Luego nos pasamos, nos cantáis, ¿no? Allí por el recinto. Pues allí nos pasaremos. Muy bien. Muchas gracias. Tenemos aquí a los hermanos relaños. Toma, hermana, cuidado. Dos años lleva esto metido aquí. Pues si queréis probar. ¿Qué te quiere? ¿Qué te cuesta? Yo te cedo a ti el turno. Yo es que no se bebe a chorro. Se lo voy a su vez a estar para que pruebe vino norteño. A ver. ¿Pueba? A ver. A ver lo que dice que luego... No, a ver si se acuerde. Si sabe apreciarlo, se acuerde. Lleva dos años metido en esa bota, ¿eh? Dos años metido en esa bota. Vaya hombre, María. Era malo. No me puedo quejar de cómo me cuidan todos. Pásate atrás, que están los menúes también atrás. Vamos a verlo. Es un poco de historia. Muchas gracias. Sáquenlo los primeros planos. La otra tecla. De aquí se te oye. Ana, te voy a decir una cosa. Ya te vas con la cámara. Que no me gusta que hay los sanicidros en una chispa. ¿Por qué, Antonia? Porque no me gusta porque no van carretas de lujo. Van cuatro carretillas, pero... Pero bueno, la cosa es... Para mí no lo veo bien. Pero ¿y el ambiente que llevamos? Ah, bueno, el ambiente sí. El ambiente hay que comer, hay que beber, emborracharse, porque para eso estamos sanicidros. Ya le dices lo que hay. Además que hay mucha gente, aunque se ha levantado el día nublado, pero al final estamos aquí participando todos. Ana, está muy bien hervida. Me gusta más que si tuviera con eso. Porque entonces íbamos ya chorreando de sudor con muchas partes que me voy a callar. Vale. Estamos aquí rodeados de los más pequeñinos de la familia. Vaya, de los más chiquitos. A ver, ¿qué dice? Chuchería. Venga. ¿Y él en chuchería? ¿Qué le van a dar a chuchería ahora? ¿El premio de chuchería? A ver, ¿qué quieres? Chuchería. Chuchería. ¿Y tú, chico? Venga, chico, chico. ¿Qué es lo que os más gusta de la romería? De la romería, el ambientazo de ahí. La banda. Aunque está nublado, pero son bien muy estupendos. Todos los niños jóvenes que son maravillosos. Pero maravillosos. No se puede hablar de nadie porque son maravillosos. Las superabuelas ya somos más caidillas, pero los niños. Pero como tú lo has dicho, soy superabuela. Superabuela. Estábamos en la cocina siete noches. Y ahora me voy a tomar en mi casa una buena cerveza. Y bacalao, tintín. Que lo he puesto buenísimo. Y lujo, si me emborracho, no me va a dar nadie. Eso es lo que hay. Porque lo pasáis muy bien. Vale, gracias, cualmente, guapo. Muchas gracias. Guapa. Guapa. Tenemos aquí a un componente de la familia. Sí. Buenos días. Buenos días. ¿Qué es lo que más te gusta de la romería? La romería, el cachondeo. El ambiente que tenemos aquí, ¿verdad? Hay otra cosa que va a haber. ¿Qué planes tenemos para hoy, aparte de pasarnos lo estupendo? Pues con esto habrá que soltarlos allí un rato, cuando los vean para la casa, que los coja ya su madre. Hay que aprovechar también el ambiente que se va a crear allí en el merendero. Pues no tengo ni idea de lo que espero allí, porque anoche no fui. O sea, que anoche no fui por allí, no sé el ambiente que tenemos allí. Seguro que estupendo, que hoy la gente está muy participativa a pesar del día nublado, pero han salido todos a la calle. Pero eso es por vosotros, los seis jóvenes. Ya los que tenemos la barrera de los 60 ya no... ¿Qué pasa? ¿Que no pueden disfrutar ustedes? Pues claro que sí. Un rato que otro, pero no mucho. Bueno, pues pasarlo muy bien. Gracias, hija. Muchas gracias. Tengan ahí buen día. Igualmente.